Soy Livia, soy trabajadora de la Residencia de Granada, soy feliz de pertenecer a la familia Misami, de poder compartir día a día con las religiosas que forman esta gran familia y de poder sentir y ir a trabajar con alegría porque siente ese cariño de familia, el que yo después voy a poder transmitir a los 83 residentes que día a día necesitan el cariño de su madre, la cual tienen lejos, y que las religiosas y yo intentamos hacerle llegar a estos niños ese calor de hogar. Es la misión que me ha encomendado María Emilia, la cual voy a llevar con mucho cariño y a ayudarle en todo lo que necesite. Soy feliz de poder grabar estas palabras de agradecimiento a todas las misioneras del Santísimo Sacramento y a María Emilia por hacerme crecer cada día como persona y soy feliz de poder aportar un granito de arena a la familia Misami, por eso soy feliz.